En el final de la tarde 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 La palabra de Dios es la palabra de Dios es la palabra de Dios. Amén. No, 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 no. Yo soy del mundo. Yo soy del pueblo. Yo soy del pueblo. Yo soy del pueblo donde los del pueblo nosocen. Y el pueblo de la vida. El pueblo de los pueblo nosocó Y de aquí ya estamos. La gente en la gente. Mi voz de las personas. El pueblo de los barrios. Y con nosotros. Mientras que nosotros estamos en ese sentido hasta llegar. No, 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 no. En 2015 el Gémoso fue doctora de Blockepile de Jonathan, que el leo dijo que ustedes saben que el Gobierno en Nigeria se fue el que está, y quien se fue el que está pasando, que leo dijo que es la señora, pero la verdad, que todos los hombres pudieron de ser un hombre de esa independencia y اvertirán a sus y un hombre. de la mujer, de la mujer. El hombre de la mujer es el hombre. Pero al que dice el hombre, el hombre de la mujer se está viviendo y el hombre. Lo mismo que dice el hombre de la mujer. El hombre de la mujer. La vida es la vida, la vida es la vida, la vida es la vida. Había que escribí. El Espíritu de la Iglesia Porque en los años de la vida se dio uno de los que nos dio una de las cifras de la vida. Dios dice, Dios dice que el libro, Dios dice que la verdad es que se ve que el libro, no entonces lo dice el turno, que Dios dice, Dios dice eso, Dios dice, Dios dice esto, todo lo que me dice el libro, La palabra de Dios es la palabra de Dios. y no lo suyo, ni siquiera lo que me ocurra en tanto que no nada no se vio de la vida y que me explica el deseo de la vida y que me pido de la vida si se vio de la vida, esa es la vida y que el mundo se ha a violado si se les hace una violencia, que no que usted quiera Hoy se confía en la ley, entonces yo lo he dado a la cabeza. Si no hay unaiekadena fame, yo no le dig przального. ¿Qué es eso? la cara se escribe, su compañera, su compañera, y su compañera. Ustedes no tienen nada de dinero, el gobierno de su compañera. Ustedes saben señalar que este mejor es el camino. Pero el mejor es el camino, el mejor es el camino. Si el mejor es el camino, el mejor es la mejor, el mejor es el camino de las personas. Quiero decir que nadie quiere ser un hombre de sus hijos. Cuando usted dice que Hainul Ahadi al Bucari, como es que el Espíritu es la Iglesia. Que le hagan a la Iglesia y al Espíritu, que se dé a la Iglesia. Selfación de dioses, fiches, fiches y fiches y fiches y fiches y fiches. Hey, entonces hay un buen traje, hay un buen traje. La tenech en la acción, es una desidera, La tenech son de los están Hip��가, Y el de los artistas que los artistas le dan a los hermanos. Si tu te lo conozcades, Tardegaskai, el desidera y se realiza, Y nos dedos vienen, No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 Si nos pasamos en las letras, le diónderá que el Señor les dice que sólo le puso a los Dios. Tenemos que hacer que seque con los Dios, con el Señor de los Dios. Cuando le diónderá la vida, cuando se sumice, Dios nos dice que es muyputoso. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La Iglesia de Jesucristo 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 de Jesuc La palabra de Dios es la palabra de Dios. Amén.